Ahora mi reina Ahora mi dios Hostia de almonsters Necesito un poco de myprotein Hermanos, estamos aquí bastante Bellaquita ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a reaccionar nada más y nada menos Mira, mira los panes, no, más para arriba, más, más Dale más, más, que va lento, va lento, va lento Más piñas de estos, ¿qué fruta es esto? Piñas Ah, son, son Piñas, mini pingas No sé qué fruta, que tío, que pesado Los porros, este, ¿qué manda el tío? Son porros, pero decir cosas rollo Suscríbete, no sé qué, no mandes Tengo problemas Tengo muchos problemas, ahí está Chicos, hoy vamos a reaccionar nada más Y nada menos que a la segunda jornada De la Liga Nacional de Clubs Para el que no tenga ni pinga idea de qué estás hablando, Zidine ¿Tienes un poco de problemas? La respuesta es sí, los tengo, pero también tengo Problema de amor Amor por ella que no me quiere, al igual que a ti Por eso todo, joder, podéis dejar de mandar cosas verdes de putos Porros, tío, que me dan ganas de prenderme uno ¿Qué coño dice el Pipas? ¿Tengo problemas? Sí, tengo un problema de amor Sí, al igual que tú, que ella no te ama Pero, ¿qué era lo que me salvaba? Escuchar Bad Bunny Pero aparte de eso Hacer Yudine, obviamente Era lo que más me gustaba Pero no voy a decir lo que he dicho durante 14 directos seguidos Por favor, te pido que tienes aquí un link abajo Si estás viendo esto en YouTube Porque no es real de venirlo aquí a ver en directo No, no, no Tienes que verlo resubido en YouTube Porque en directo no voy a ir No le voy a apoyar y a dar mi prime que es gratuito Porque no quiero que siga viviendo de esto ¡Aaah! ¡Juego Bakugan! Pues no pasa absolutamente nada Tenéis aquí abajo, en la descripción Los dos primeros vídeos que he hecho de Yudine Para que te los vayas a ver Y esto ya es una segunda parte de la Liga Nacional Aún así os pongo un contexto Digamos que yo era una mierda Lo sigo siendo Pero era una bendita mierda Sin embargo, uno del equipo del Costa Teguise Uno de los mejores equipos de toda España De Canarias Chacho La chola Voy vestido en chola Decidió fichar al pana Flex Pipines Y yo dije, hostia, tú sabes Como habéis podido comprobar en la jornada anterior Ganaron todos gracias a mí De hecho, no gané ningún combate Gané dos, pero una puta mierda O sea, literalmente hice una mierda Hasta el momento En la jornada íbamos segundos Pero no gracias a mí Sino al resto del equipo Yo simplemente les tiré para atrás Si hubiera sido bueno Igual podríamos ir de primeros en el ranking Pero no Íbamos de segundos Me puse a entrenar ¿Por qué? Porque me rayé a muerte Me rayé a muerte A mí me ofrecían 20 euros Por combate ganado Y yo dije ¡20 parvos! Es que yo por 20 euros ¡Mato a alguien! Entonces, ¿qué dije? Me voy a poner Bien bellaquito A entrenar Pero a puto fuego Empecé a entrenar Todos los días Lo que más me fallaba Era el cardio Ya sabéis que no podía respirar Y me ponía a hacer uchicomis Uchicomis son repeticiones De una técnica Me ponía Uba 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 Lo haría con Ibai Vale He estado entrenando No salen las cosas bien Me jodo Y a tomar por culo Pero otra cosa es cuando un equipo Cuenta contigo, ¿no? Cuando un equipo dice Quiero contar contigo Y tú les defraudas O sea, es a lo Bueno, no les defraudas Pero tienes esa sensación, ¿no? Es a lo He fallado a mi equipo Todos han ganado Y he sido el único Que ha perdido Por lo tanto Me sentía un poco mal Fue eso lo que me motivó A darle dembow Y a decir Esta segunda jornada Por mucho que me cueste muchísimo Dar los 73 kilos Los voy a dar Por mucho que me ahogue Voy a darlo todo Y así empezamos Con la segunda jornada ¡Pau! Pequeñito spoiler De ultrapanas Para esta jornada La segunda jornada ¿Ok? ¿Era esto o perder? O sea Creo que el texto Aquí escrito con Snapchat Lo dice claramente Era hacerme esto O perder Spoiler bacano Vamos con la siguiente imagen Hay vídeos, ¿eh? No penséis que va a ser de foto Aquí me da igual Que salgan los pezones Mira, mira, mira Joder Es que estaba escuchimizado, tío Era flema y media Mirad mi cuello Es que lo peor Es que ni siquiera estaba definido ¿Sabes? Si aún me dices que vale Estaba definido No, tío Tenía las venas Nivel puta mierda No era sano Lo que hacía No era puto sano Y mira, mira esto Cenar no es gratis Este es un Agus El cual era el peso más ligero Del equipo Y al principio La primera jornada Como que nos daba vergüenza, ¿no? Porque no lo conocíamos Cada equipo solo podía Fichar a tres personas Y éramos los tres gallegos Pero estos eran De allí, de Canarias O sea, de Costa Teguise Eran del propio equipo Pero aquí ya Empezó a ser mi amigo Pues principalmente Porque los dos No dábamos el peso En ninguna jornada Dimos el peso Ninguna jornada Ninguna jornada Pudimos cenar Y todas tuvimos que ir A correr La noche anterior Absolutamente todas Pues nos hicimos brothers, ¿no? Hablábamos un poco de pibas Y me decía Yacho Yo a las pibitas Le hago pa, 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 pa Y me las reviento Yacho Y yo, joder Yacho Se me pegaba Se me pegaba el puto acento Pero bueno Vamos ya con los vídeos Liga Nacional Vale, aquí lo tenemos Venga Orden de encuentros Que esto nos lo mandó Guille Ok Comienza la segunda jornada Cinco personas Contra cinco personas El primer equipo Es el Helios Yo no tenía ni puta idea Pero sí que van a necesitar Respirar un poquito de Helios Porque tantas hostias Que les van a llegar Por los lados No van a tener oxígeno Necesitan pillarlo De un puto globines Entre Helios Y óxido nitroso Van a necesitar Y luego ya Viene Brunete Brunete Literalmente Para mi gusto El mejor equipo De toda España O sea Sí que es cierto Que el nuestro Pues era inigualable Pero teníamos muchos fichajes O sea Éramos nosotros fichados Otros de Canarias Pero los de Brunete Eran cien por cien de Brunete O sea Había mucha rivalidad Entre la propia gente de Madrid Pues para mí Brunete Junto con Sotillo Brunete y Sotillo Son los más bacanos Vamos a reaccionar El primer combate Que toca contra Contra el Helios Vamos a ir poco a poco Explicando Porque entiendo Que no entendáis Absolutamente nada Pero por eso Tenéis que estar aquí Activos en los directos Y haber visto el último Este es Agus Con el que tuve que ir a correr La noche anterior Y me estaba hablando Que se follaba pibas O sea Yo toco concentrado Tengo que ganar el combate Tío Me ha fichado Uno de los mejores equipos Tengo que darlo todo Y el Yacho Yo que le pillo a la piba Y le doy Le doy Yacho 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 Y yo Vale gracias Aquí está Compitiendo contra el Helios Que eran de Aragón O sea Eran como el equipo de Aragón Jugando bastante Os voy a decir una cosa Veníamos todos motivados Principalmente porque La última vez Habíamos quedado de segundos Y dijimos Me cago en mi puta virgen Extra patria Mis cojones Esta se gana Se gana por mis putos huevos eternos Por lo tanto Veníamos todos como un poco embalados Que a veces es malo Porque Si tú eres un pringao Como yo Hay que ir con todo ¿Por qué? Principalmente porque no tienes Nada que perder O sea Dices joder Ya me va a partir la puta cara a hostias Le meto yo la hostia primero No tienes nada que perder Son los más peligrosos Pero a veces Si vas muy embalado También te la comes tú Por eso teníamos que estar chilling Y aquí el pana Agustín Se le está yendo un poco de madre Vale Para el que no sepa lo que está pasando Le está intentando hacer una técnica Que se llama Sankaku O sea Le está estrangulando Con las putas piernas En resumen Buscando que él palmee O sea Que se rinda ¿Veis? Mira la cabeza Mira la cabeza Mira la cabeza Le está ahogando con las piernas Da mate O sea El árbitro dice Parar ¿Por qué? Pues porque no estaban haciendo realmente nada Y ahí va Second round Ya ¡Ay! ¡Ay! El aguasari Guasari Vale Eso es medio punto Perdón por ser repetitivo Lo digo para los nuevos Joder Porque hay mucha gente nueva Recordad Que claro Él ahora mismo Es que este es el dilema Que teníamos todos En medio del puto combate Vas ganando Puedes aguantar Decir vale Voy a estar chilling Voy a ir a defender A separar un poquito Porque aseguro la victoria Pero claro Si tú Le dabas La hostia Ya te dan 20 euros Y es Era debatir entre Claro El bien del equipo O 20 euros Y obviamente Todos muy Todos queríamos los putos 20 euros Y aquí va El Agus Luchando Por pagar esa mensualidad Le gira Le gira Le intenta luxar el brazo Ojito al brazo Se lo está intentando Partir a la mitad Literalmente Pero se levanta Se levanta Se levanta Se lo parte Se lo parte Se lo parte Da mate Porque estuvo de pie Mucho tiempo Pero vemos que el pana Agus Tiene la iniciativa Agus ahí Tenía que aguantar Agus Hostia Le clava la puta cara Eso sería 100% Falta Para el blanco Porque no está atacando ¿Qué pasa? Los árbitros nos tenían manía Te lo juro Hostia más O sea Eso es falta Porque no ataca O sea Es pasividad Es como si tú vas Yo que sé tío A chimplar Y no metes la puta pinga Vale Falta Ahí está Bueno Shido En judo se llama Ahí otra más Hostia Y pum Vale 1-0 Iba ganando Canarias A Aragón Ahora le toca A Gerardo No sé si acordaréis de él Es el que tenía Un cohete en el culo Y que no sé Como aguantaba Porque el tío Subía fotos A mejores panas Echando peis O sea Se echaba un puto Tres delicias Triturbo Y al día siguiente Estaba compitiendo Y yo le veía Y decía Eres Dios tío O sea Eres mi hermano Vamos a verlo Y le toca contra Es que estos no sé quiénes son Cuando toque así alguno tronchis ronchis Os digo Joder este mete mambo Ahí va Gerardo el torpedos ¡Ay Gerardo! Ufff ¿Veis como el blanco? Los blancos están yendo como mucho al suelo ¿No? Lo que no saben es que Gerardo Maneja en la puta cama Mira, mira, mira Le hace así a las lumis Le pilla Le gira ¿Ves? Esto es... No se ha inmovilizado aún Ahora sí Ahora está encima No, ahora se ha dado la vuelta Le está intentando inmovilizar A la vez que con la pierna Le mete un rambo en el pecho de la mandíbula Para dejarle literalmente como Jajalex en Fabric los domingos Ahí está el brazo Adiós, 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 adiós Vale, habéis visto el brazo, ¿no? O sea Esto ni siquiera es la pose natural del puto brazo Lo tiene patra, patra, patra Ese culo lo heredé de mi mamá Si aquí no te rindes Eres un poco... Roñas 2-0 Le toca al Pipas ¿Qué estaba pasando? Bueno, vamos a poner al Pipas Os voy a decir que estaba pensando yo en ese momento No sé si os habréis dado cuenta Seguro que no Pero aquí ya tenía el dorsal Dorsal Gucci ¿Qué es el dorsal? Realmente no sirve para nada Pero quiere decir que ha sido alguna copa de Europa Eh... Había ido a una Que ya os enseñé Solo hice un combate Me tocó el campeón de Italia Literalmente me rompió las fibras de medio brazo Pero yo tenía dorsal Ya está Es como en Pokémon Cuando lanza... ¿Cómo se llama al principio en Pokémon? Intimidación O sea, este tío me vio a los ojos y yo vi el pánico Pero más cagao estaba yo, tío Porque decía, joder Me han fichado He perdido todos los putos combates Eh... Dale una hostia, tío Aunque sea en pata Aunque sea en pata Y ahí dije el Pipas ¿Podéis comprobar que ya me había crecido el pelo? Ya tenía un pelado bastante bellaco Saluda Y yo, hostia Los dedos Los dedos siempre, tío Hasta que sangre Darme en el dedo hasta que sangre ¿Por qué? Porque tengo problemas Vale, saluda ¿Os dais cuenta de que ellos siempre saludan muy bien? Pero a mí es como que me da vergüenza, ¿no? Es a lo... Para el que no lo sepa Este gesto de saludar en judo y en todas las artes marciales Quiere decir, rollo... Te doy mi cabeza Es a lo... Confío en ti Por así decirlo No es coña Esto es 100% real Es a lo... Saludo como que... Te doy mi cuello Y no me defiendo Confío en ti Vamos a tener un combate bacano Pero yo no saludaba Yo decía, venga, confío en ti, mis cojones Te voy a partir la cara, cabrón Y ahí voy ¡Ahí voy! Mandan parar No sé por qué Ah, porque estaban teni... O sea, no sabían poner el marcador Porque tenían un poco de problemas Agarroselo para agarros arriba Ya sabéis Yo lo que quería era bajarle Bajarle como un hijo de la ruina volumen 3, tío O sea, le quería explicar lo que era Besar la calle O sea, ¿ves? Mira, es que me tenían pipeao, tío Te juro que todos me tenían en su puta libreta Y que no me digan que no Que no me rosmen Que no sé quién es este puto pana Y él me conocía Ya lo he dicho la última vez Por lo tanto, me da absolutamente igual decirlo de nuevo Hago mal, desvelando aquí delante de 300 personas Cuáles son mis puntos flancos Pero yo lo digo, tío Porque soy real y soy gilipollas Yo lo que busco es Agarrar la manga Agarrar arriba Bajarle y que me escuche el puto corazón Y la apoya, si es necesario Pero bien Si a mí me agarran esta mano Y no consigo llegar arriba Y me bajan ellos a mí Estoy jodido O sea, literalmente me empiezo a poner un poco Como cuando te quedaba un movimiento en el Candy Crush Y tenías que romper 7 chocolates ¡Nervioso! Y como podéis comprobar Él tiene la mano encima mía Y yo no le estoy agarrando No es mi agarre Y yo, cabrón, tío No voy a perder, hijo puta No voy a perder, no voy a perder Ya Lo que intento buscar es romper este brazo ¡Aaah! ¡Pipas! ¡Po atrás! ¡Po atrás, cabrón! ¡Po atrás! ¡Po atrás! ¡Po atrás! ¡Po atrás! ¡Ay, Pipas! No hizo nada porque tienes putos problemas Joder, joder Me pongo nervioso viéndolo, eh O sea, ya solo viéndolo Ya estaba muerto ahí Hago como que intento trabajar Yo no intentaba hacer nada Yo solo decía ¡Buah, estoy cansado, tío! Porque bajar a 73 kilos No me daba la olla, tío Me quedaba bien Luigi ¿Qué dice aquí la gente? Cachalote Guille CS Ayúdame a hacer potencia Que salgo, bro Las manitas en la espalda Pa' pasarte energía Es que era el ejenario Llegaba un punto en el que Solía hacer gracia Bueno, los dos que vais a ver a continuación Son los que están en el chat Cachalote es el tiburón Ya veis su nombre Y Guille es Guille Ya lo conocéis Es estrella del canal Nivel diamante ¿Qué táctica hacíamos? Era la táctica que decíamos Bro, da igual que vayas a perder ¿Por qué? Porque antes de salir al combate Yo te voy a dar unas palmaditas Y eso te prende Pero claro De tener esa coña Me daban las palmaditas Me acordaba cuando me decía eso Y me descojonaba vivo Y están aquí en el chat Las palmaditas O sea Mientras yo estaba aquí peleando Estaban ellos dos calentando O sea Dándose palmaditas A la Bin San San Pam Parecía una tortuga El otro dice Mira, mira Mira el Pipas Es que el tío era cabrón Tío El tío Tenía un puto problema de alcohol Ahí el Pipas Mira, le tengo arriba Ahora el barridito Yo quería el barridito Pero Ah, el Pipa Hijo de la ruina Chaval Medio punto para él Me hizo Wasari Yo como siempre os digo Soy muy buen en suelo Problema Me canso rápido Tío Yo ahí estaba cansado No podía más Y yo Mi cabeza Estaba pensando ¿Cómo puedo ser? Tan pringao Tan pringao De ser el único que pierde El único Joder No me llaman más Y mira Aquí le mandan Atarse el traje Yo Átate el puto traje Ya tío Yo ya dije Mira Quedan dos minutos De combate Veinte euritos Que me vienen De putísima madre Tengo que ganar Yo ya estaba tío Cansado Pero Pero quería matarle Ahí voy Ahí voy Ahí voy a por él Arriba No me dejaba Me tenía la mano Siempre igual Arriba No me dejaba La puta calva Tío Le quería dar un beso En la calva Pero no podía En la nuquita Me bajaba la mano Cabrón Es que me tiene pipeao Tío Joder Y yo Hostia Hostia Coño No era capaz Entonces que hacía Le intentaba sacar del tatami Porque no podía hacer nada No podía hacer nada Casi me la lía Tío Me estoy dando asco O sea Me estoy dando Un asquito Bien fresco Joder Me sacan una falta Y yo ¿Qué? Mira yo me quejón por encima ¿No? Me sacan una falta Y yo ¿Qué? ¿Qué dices? Mira el bar Porque te estás equivocando Falta ¿Cómo? Me da igual Te mato Me dicen No pasa nada Arriba Arriba Agárrale Es que me tenía Me tenía su puño En la axila Tío Y no podía Pipas Pipas Era bueno el otro Pero mira Ahí me tiene el agarre cruzado ¿Qué es agarre cruzado? Tú puedes agarrar Aquí Con esta mano Pero no puedes agarrarle Aquí En la otra solapa ¿Por qué? Ni puta idea Pero si lo haces Es agarre cruzado Lo cual hizo 20 segundos Pero les chupó polla El pipas Allá está Tengo mi agarre Tengo mi agarre Uy Casi tío Casi Ahí pensáis Claro que toqué la espalda yo Pero no porque me tirara él Sino porque hice yo el movimiento Para intentar lanzarlo Por lo tanto No es punto Mira El entrenador diciéndome Bueno Haz lo que sepas O sea ya Desistía ¿No? Rallo Sí Pelea Tú Pelea Joder Ay Me lo intenta liar Tío Eso no fue nada No me jodas No me jodas No me jodas Le estrangulo Le estrangulo No me jodas Que dieron un punto Dieron un punto por eso No me jodas Vale No Vale O sea Me cagaba ahora aquí encima Vale Sigue el combate Quedaba un minutito Tuve tiempo para descansar Pero él también No podía agarrarle arriba Me estaba poniendo Nerviosísimo Entonces dije Voy a darte unas hostias A patadas Tío Te voy a dar unas patadas Le sacan una falta a él Por lo tanto Él me había dado Media hostia Pero yo le había sacado Dos faltas Entonces ¿Qué es lo más sensato ahí? Decir Vale mira No consigo agarrar arriba No consigo meterle De putos jambos Por lo tanto ¿Qué hago? Le saco a faltas O sea Le hago la del rata Lo más sensato aquí Era sacarle otra falta Porque yo decía Mira No soy capaz de tirar a este pavo No puedo ni respirar Por lo tanto Le voy a sacar Voy a hacerle La rata Tú pinchas Esa es la que voy a hacer No puedo perder No puedo perder Me estaban diciendo Otro Sácale otro Entonces Es que intento agarrar arriba Agarrar arriba Y él no me dejaba Le agarro arriba Y él se tira Se tiraba solo tío Mira yo como le miro Es que doy asco tío Porque voy de sobrao Lo peor es que voy de sobrao Mira me levanto Y le miro rollo Pero tú Hijo de puta Es que te voy a matar Y me voy cojeando rollo Tengo un pie mal Pero me da igual Yo gano 20 euros Ahí voy Activo Tenía que Mira 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 Ataca por atacar tío Vaya mierda de puto ataque Entonces claro ¿Qué estaba buscando yo? Estaba buscando atacarle Como un puto enfermo ¿Por qué? Porque entonces le sacarían pasividad al otro Y si él hace ataques falsos Rollo Ay me tiro al suelo También le sacan falta Me faltaba una falta Ya está Yo hostia Voy 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 embalado Fingiendo que podía respirar Cuando no podía De verdad que no podía Voy a por él Quedaban 25 segundos Yo cabrón cabrón Yo joder Vale esa técnica no fue mala Claro Quedaban aquí 20 segundos No me rentaba quedarme en suelo Porque claro Él iba a fakear Como los videos de jajales del payaso Iba a fakear Como que hace algo Para perder tiempo Y yo voy mis cojones Y yo tengo que ponerme de pie ya Problema Estaba cansado Me quería morir Pero ves no hace nada Me da un abrazo Me vacila Que la vida va veloz Vale quedaban 13 12 Pon el tiempo cabrón Y ahí voy con todo El pipas El pipas Atacando Joder vaya mierda Eh Sido 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 Vamos Es que no soy un su normal chaval Aquí no sé cuántos años tenía Guille cuántos podía tener Era junior esto ¿no? Entonces yo que tenía 19 tío Pero menudo gilipollas tío A ver es que a mí me toca los huevos Ir a darle la mano a alguien Y que ese alguien esté protestando ¿no? Cuando le iba a ganar al italiano Le saqué una falta Y él Y yo ¿qué macho? Me das la mano Pues eso me raya Por eso Eras un normal Obviamente Pero O sea me refiero Porque mira como le doy la mano ¿no? Como un puto sobrado de mierda Te acabo de ganar Mira Venga tú a tu puta casa Chao Pero es que me rayó que se quejara Porque vaya puta mierda de ataque hizo O sea lo siento mucho bro Si estás viendo esto Sé que lo vas a ver Te quiero la hostia No sé quién eres Pero bro El ataque fue malo Mira mira el ataque O sea así me iba a tirar Así me iba a tirar Wow Tío Me tiraste Buena técnica Entonces claro Me sacaron ahí la falta Solo quiero que os deis un poquito de cuenta De todo el vídeo ha sido mi combate Vaya mierda de combate hice Ahora le toca O sea esto que queda Da para dos combates No me acuerdo ni de qué pasó Pero se viene hostia del Bryce Ahí va el bra Hostia El tiburón No lo vi O sea no me acuerdo de qué pasó Yo ahora mismo estaba llorando por ser un pringao Ahí va Rezarle un poco a los tiburones Ahí va Aquaman Es que podéis apreciar Vale ya sé que visualmente Lo digo siempre Pero es que es así El judo no es tan apasionante Como puede ser el boxeo Que son piñas Pero el judo Claro tienes que hacerlo Tienes que experimentarlo Para decir Joder Cada agarre tío Es tensión Es en esto Y es que se me caen los putos brazos Podéis apreciar La fuerza que hace Solo agarrando No está pegando Agarrando Fijaos Mueve un puto tsunami El cabrón este Tío El puto pulpo Mira mira Apreciáis la fuerza Es que mira Dios Joder Se viene Se viene Se viene corridita de toros La manguita La manguita Es que no puede hacer nada El otro está temblando Él está estático Veis que Bryce está quieto Y el otro está Oh no Soy una anguila Soy una anguila Ahí va Uff Wasari ¿No? Medio punto Bueno no sé si fue algo Pero está inmovilizando Bryce Pues no metiste tanta hostia No metiste tanta hostia Yo quiero que te marques Un sharknado En lo que queda de De liga Pero aquí bueno Está claro que le pillas Muy bien Vale le pillas Mira Bryce por ejemplo Le da un beso O sea Bryce Yo le Yo le digo Vete a tu puta casa Y Bryce les da un beso Te me cuidas Chao crack Vale Entonces Guille se viene hostia tuya Va Guille A ver como podéis haber comprobado Ya vemos 4-0 Mi combate El único que Fue una mierda Para no variar Pero por lo menos gané Que coño Por lo menos gané Ahora bien Teníamos que ganar aún así este combate Porque por tema de puntos Por mucho que ya hubiéramos ganado el encuentro Habría otra gente que también habría ganado el encuentro Entonces ¿Qué nos rentaba? Ganar en puntos Guille Que tenías que darle una hostia Porque aparte de ganar más puntos Ganabas 20 euros No hay más Ahí está Guille Tío Guille Te lo juro Que te quiero la puta hostia Pero eres el jorobado de Notre Dame Vas así Vas como un pelícano Vas Mira la cabeza de Guille Ves que está pa'lante Tío En plan Esto no Esto es antinatural El cuerpo no sigue esta forma física Tu cabeza debería ser esto En plan Debería estar aquí tu cabeza Estás pa'lante con una chepa jorobado en Notre Dame Pero bueno Vaya hostias Va a dar a una seda Hostia Este tío era bueno El otro El otro era bueno Porque es mítico Hostia 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 A vacilar a tu casa Crack A vacilar a tu casa Mira Guille hizo una cosa muy bien Que es que por mucho que diera y pong Hay muchas veces que dan y pong Y luego lo cambian Y dicen Ay joder Jope linches He cometido una falta He de cambiarlo Por lo tanto Guille hizo muy bien Y movilizándole luego Habíamos ganado Primer encuentro 5-0 Seguíamos segundos del ranking Porque Si recordáis En la anterior jornada Habíamos empatado un combate Mientras que ¿Quién había ganado? Sot Sotillo Iba de primero Guille En plan Cuando acabes de cagarte en mi puta vida Puedes contestarme ¿Quiénes iban de primeros? Guille o Bryce ¿Iban Brunete o Sotillo? ¿Quiénes eran los que iban En el top of the world? Móstoles ¿Qué dices? ¿Qué dices, Alexandre? ¿En serio? Alex, tío Déjate ahí una suscripción, hombre Ya que solo estás en los de Yudine Por favor Sotillo Vale, Sotillo iban de primero Lo dicho Hay una rivalidad Del rollo Barça-Madrid Con el Sotillo y el Brunete Pues ahora Siguiente combate Nos toca contra Brunete El que estaba en mi peso Se llama Javi Cabello Javi Cabello Es un pana Hostias, es un pana, tío Que me gusta mucho su Instagram La verdad Vamos a comprobarlo A ver si a vosotros también opináis igual que yo Hostia, haces promo Esto es fotopromo, eh A mí no me jodas Que soy Instagramer Tago Hostia Javi Si algún día ves esto Ah, con otra Con Zoom Pero hermano Tú eres más influencer que yo, cabrón Con Kappa también Tagoya Vamos a ver Promocionas Mizuno Promocionas Mizuno Y aquí pones Kappa Tagoya Adidas Bad Bunny Hostia Bro, pero tú eres el mejor influencer que conozco Te patrocina Tagoya Bueno, aquí la playa de Madrid Un ratito Pero os quiero enseñar una cosa Bueno, este es el tío contra el que me tocaba partirme la cara Este tío El cual había quedado ese mismo año Campeón de España O sea, este tío era Jesucristo Era mítico pana Que lo veías de party Y decías Buah, este está enfermo de la cabeza, ¿no? Qué bien me cae Pero lo veías en una competición Y estaba ahí todo concentrado Rollo, no me toques los cojones Que te voy a abrir la cabeza luego, hijo de puta Desarrollo Desarrollo, mi hermano Vale, pues quiero encontrar una fotine Bastante Gucci Bueno, esta es la que suele poner en Tinder Tú sabes Pero quiero encontrar una No sé si la seguirá teniendo Mi Browston Por favor Buah, mira Qué uranague más bonito O sea, este lo está mandando para atrás ¿Dónde está? Vale, mira, mira, mira Aquí es cuando él quedó campeón de España Qué puto fotón Cristiano Ronaldo Y este, claro Es brunete Y él es Carlos Sotillo Del Sotillo Rivalidad Barça-Madrid O sea, aquí dándose la mano Rollo, te quiero Respeto Pero bueno Luego Se partía en la madre Pero quiero encontrar La... ¡Aquí está! ¡Aquí está! Bueno Tenéis aquí al señor Javi Cabello ¿Y quién es este? ¿Quién es este? El Pipa Te lo juro, tío Me metió esta hostia Me desnucó contra el suelo Estuve una semana viendo en Tecnicolor O sea, veía todo como mis luces LED Verde y morado Veía puntitos y escuchaba un pii Durante una semana La hostia la subí a Instagram Hashtag Canarias Chacho Hashtag Yudo Le comenté algo Le comenté algo Menudo matao Debe ser ese Para caer contra tu osoto Hace 156 semanas O sea, para que veáis Pues a mí me tocaba partirme la madre Con este tío otra vez Le tenía rencor Pues sinceramente Sí Decía, me lo voy a bajar Problema No me lo iba a bajar Ya está Pero venga Vamos que vamos Vamos demasiado apurado Vamos a ir poco a poco Tanto 73 como 81 Habían quedado ese año Campeón de España Bueno, miento En el 81 había quedado Subcampeón de España Que perdió Contra otro del Sotillo O sea, la rivalidad Estaba entre Sotillo y Brunete Dos gimnasios que hay en Madrid Los cuales Me encantaría ir a alguno a entrenar Pero dudo mucho Que quieran que vaya Un subnormal youtuber Ahí lo dejo Bueno, saludamos Tú sabes El Pipas Pues mira, me estoy Literalmente rascando los huevos Uno sal... Mira, me estoy rascando los huevos Literalmente Buen combate, Agus Esa es Buen combate Hermano No tenía... El Brunete no tenía 60 Pero sí es uno de los clubes más grandes de España, tío Y no tenían menos de 60 Pero bro, haberte fichado un pollo o algo así No sé, tío No podíamos permitirnos perder este combate Porque si perdíamos Ya no teníamos opción humana de quedar primeros Ahí lo dejo El torpedo Contra Pues ni puta idea, la verdad Pero si es de Brunete Tiene buena pinta ser bueno Mira, vacilando aquí Vacilando un poquito Hostia, mira No sé qué ha pasado Ah, vale La agarró un poco Doraemon, ¿no? La agarra arriba Le vacila Que la vida va veloz Hostia, es bueno, es bueno, es bueno Parece que está un poco nervioso el de blanco Pero, pero es bueno La agarra arriba ¡Hostia, la puta! ¡No, no, no! ¡Qué polla! ¡Qué polla del tamaño de un puto rinoceronte! Se giró en el aire No fue nada, tío No fue nada Se giró en el puto aire Mira, qué locura Qué... Hostia, qué bueno, ¿eh? Menuda puta sardina el de blanco ¡Mira, mira, mira! No fue nada Se giró en el aire Cayó boca abajo, ¿eh? ¡Qué locura, tío! Mira, dice por aquí Guille Y el más 81 era subcampeón de España del año anterior ¿Quién era el más 81? ¿De brunete? Ahora no Javi Gómez, puede ser O no sé si es de brunete, tío Pero vaya Pero Esto es una locura O sea, para vosotros será una mierda Porque veis todos los vídeos de parkour de los Watt Pero hacer esto es una locura Porque es a lo Ese instante Tu cabeza debe procesar a 7000 megabytes por segundo Y decir ¿Qué hago? ¿Me aguanto o me dejo ir y volar? Y mira, mira Qué buena, ¿eh? Mis respetos para este pana No sé quién eres Pero vaya Pero qué buena Qué buena, ¿eh? Qué buena El pana Gerardo El pana Gerardo Le intenta luxar Le intenta luxar Ojito como le intenta pillar el brazo Gerardo hacía muy bien el suelo, ¿eh? Mira, mira el brazo El brazo, el brazo, el brazo Se hace un poco la croquetiña por ahí Le pilla, le pilla, le pilla El brazo le pilla, le pilla Se rinde, se rinde Se rinde Se rinde No, no No le tiene bien pillado Bueno, ahí le estrangula, ¿eh? Mmm, mate Ah, no, no, no Bueno, no sé qué pasó Ay, ay, ay ¿Ves? Por ejemplo Gerardo no busca agarrar arriba Tiene un judo Como es más bajito Ese busca eso Guasari No, no entro, no entro Como él es más bajito Lo que tiene que buscar Es agarrar abajo Y meterse de rodillas Para pillar ese impulso Esa inercia, ¿no? Mientras que los saltos Agarramos más arriba Pues Gerardo Tenía ligera ventaja Contra él Putada Esto es lo peor Es el peor pavo Que te puede tocar Este tipo de gente Que es Que tienen el traje flojo, tío Porque si estás duro Como mi puta pinga Cuando veo a Lana Rhodes Lo agarras y dices Te bajo de media puta hostia Es un normal Pero Si tiene el bra El este Es mítico que Mueves el traje Pero a él no le mueves Le mueves y él se queda quieto Pues tenía el traje muy sueltito Sueltito Hostia Es que ahí le tiene pillado arriba Le gira, le gira Uf Si ahí hubiera girado Hubiera sido buena técnica, ¿eh? Creo que le van a echar falta A Gerardo No, vale, vale Va todo bien Va todo bacano Otro Gucci Dale Gerardo Vale, ¿ves? Lo busca Ah, ese que bueno Esa es muy buena, ¿eh? ¡Aaah! ¡No! ¡Gerardo! ¡Gerardo! Medio punto a favor del otro Gerardo va perdiendo Si Gerardo pierde Que no había perdido Creo que ningún combate Hasta el momento Igual uno Yo ya tenía los huevos de corbata ¡Gerardo! ¡Hostia! ¡Qué cabrón, ¿eh? Casi se la hace Joder, ¿pero quién es este chaval? ¿Por qué no me suena? Si es muy bueno O sea, yo, tío Tengo una puta libreta Con toda la gente apuntada Pero No sé quién es este chaval, tío Gerardo Le nota un poco Tenso Es que es de ese tipo de gente Que da Que da miedo a atacar, ¿no? Porque es como que vienes por un lado Pero te contra Falta para Gerardo Vale, Gerardo está Bastante Doraemon ahora mismo Está un poco Shizuka No, no Salió del Tata ¡Ah! Otra falta, ¿eh? Podrían sacársela perfectamente Nah, pero él por lo menos No se cansaba, tío Porque él estaba acostumbrado ¡Ah! Tío, mierda Él estaba acostumbrado De echar Pace A trabajar con menos oxígeno Por lo tanto Estaba más capacitado Para este momento Dos faltas O sea, Gerardo ahora Ahora lo que tendría que hacer Es literalmente ir con todo Tiene dos faltas a su contra Y un medio punto a su contra Por lo tanto Gerardo tiene que Literalmente Pirarse la perola Y ganar Eso es lo que tiene que hacer ¡Dale! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás, Gerardo! ¡Gerardo! ¡Eh, eh! ¡Guasari! ¡Guasari! ¡Vamos, vamos, Gerardo! ¡Vamos, Gerardo! ¿Cómo? ¿Se lo dio? ¿Se la dio al de blanco? ¡Sigue! ¡Ah! ¿Qué opináis? A ver Entiendo que haya confusión Principalmente Porque el de blanco ¿Veis que le pilla? ¡Mirad la pierna! ¿Veis que le pilla? ¡Esta pierna! O sea, aquí Si Gerardo hubiera caído Claramente primero Pero es que Gerardo Le contra hacia el otro lado O sea, caen los dos O sea, caen los dos O sea, sería azul Está confuso Está confuso Mira, estoy 100% Pero 100% seguro De que alguien va a ver Mira, toda En la última jornada Todos los que dicen Vale, este va a ver el vídeo Este va a ver el vídeo Se va a cagar en mi patria Este va a ver Vale, todos vieron el vídeo Y todos se cagaron en mi patria Por lo tanto Me da absolutamente igual Nada en contra de Madrid Tío, yo ahora soy Más madrileño Es que Chacho Vale, Chacho es muy madrileño Soy madrileño, tío Hacen muy buen judo Para mí son los mejores Pero No podéis negar, tío No podéis negar Ya no digo en este combate No digo en este combate Pero En el caso De Momentos En los que hubiera Una posibilidad De que pudiera ganar Uno de Madrid O otro Y que estuviera muy reñido Con que uno de Madrid Tuviera la posibilidad Iban a dar la victoria Para el de Madrid Y eso No me podéis decir que no Que lo entiendo, tío O sea, bueno, no lo entiendo Pero Es a los Los árbitros, tío Por lo menos No en esta jornada No quiero hablar de este combate Pero en la anterior jornada Hubo cada movida, tío Que lo O sea, decías Me cago pipas O sea, cago putas pipas De chococris Y cuando cagas pipas De chococris Sabes lo que pasa, ¿no? Sabes lo que pasa Exactamente No sé si se escuchó Pero huele de super puta madre Yo No lo daría, ¿eh? No hubiera dado nada O si O si no pa' azul Pero Yo quiero decir que por ser madrileño Le dieron la victoria Pero Por ser madrileño Le dieron la victoria ¿Se quedó así la cosa? No me jodas, tío Pero ¿Acabó ahí el combate? Se hizo daño en la nariz Le operan ahí un poquito No, 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 no Acabó el combate Vale, vale Lo cambiaron Bien Hostia, bien Viva Madrid Hostia Viva Madrid Madrid Tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Madrid Vale 1-1 empatados Pero Gerardo va perdiendo por faltas Grande Árbitros madrileños Retiro todo lo dicho 30 segundos Dale, Gerardo 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 O sea, ahí Gerardo Bueno, no, no, no No fue nada, no fue nada Pues yo no hubiera dado nada, ¿eh? Al igual Donde las dan, las toman Al igual que digo Que antes tal Ahora yo tampoco hubiera dado el wasari ¿Lo dieron? Sí lo dieron Vamos a ver el bar Vamos a ver el bar Vamos a verlo Venga, vamos a ser honestos aquí La humildad es lo que te hace, grande Vale, lo mete La pierna por fuera Y luego gira Él gira a posta hacia el otro lado Gira a posta Yo no lo hubiera dado Yo no lo hubiera dado Yo no lo hubiera dado Honestidad Yo no lo hubiera dado Pero es de puntos de vista, ¿no? ¿Pueden haberlo dado? Sí, ya está No hay más Yo en lo personal No lo hubiera dado Concuerdo contigo, tío El día que te vea Te voy a dar un beso en la nuca Entiendo la controversia Ah, no Pero lo que entiendo es esto Vale Este, hostia Vale, aquí no se aprecia Como antes me toqué los dedos Pero ya me sangraba En nivel cataratas chorreantes Y aquí Javi Cabello Campeón de España de ese año Campeón de la noche De salir conmigo Y tomar cubatas Pero, joder No es por poner excusas Tío, soy honesto No es por poner excusas Pero sí que es cierto Que Javi Cabello Vale, era mucho mejor que yo Eso no nos lo quita nadie Pero también tenía un plus Que para mí es muy, muy, muy Muy importante Y es que él estaba en su peso O sea, recordad Que yo la semana pasada Estaba pesando 80 kilos Literalmente No es No, no, no 80 kilos Tuve que bajar 7 kilos En una semana De hecho tenéis un vídeo de eso En YouTube En mi canal Face de Dine Podéis suscribiros Lo tienes aquí abajo Hostia Pero yo iba con los huevos Un poco ensangrentados También dije No tengo nada que perder No, voy a darle Mambo Kings Hostia, Don Monsters Ah, el grito, tío El puto grito del león Me cago en Dios Siempre Antes de cada combate Siempre Saludaba Todo tranquilo O sea, parecía que estaba a punto De ir a una sauna Tío Saluda Y luego Y lo peor es que Él lo pegaba Y yo lo pegaba Después, rollo Vale, este es el tipo de cosas Que se pasan por mi cabeza Cuando estoy peleando Vale, para que lo sepáis Hostia Dice Bryce Los cojones No tienes nada que perder Son 20 pavos Ah, los cojones Que no tienes nada que perder 20 pavos Es cierto, es cierto Ahí está Domino mi agarre O sea Yo vacilo Yo hago como que sé Hacer judo Como que sé un poquito Le digo Te tengo la mano Yo ni siquiera agarro la mano Pero dije Te la tengo, tío A tu puta casa Que tengo tu puta mano Pero luego me la pilló él Y yo Espera que me muevo un poco Es un tío muy estático Busca el osotogari La técnica que es de frente Ahí lo saqué, eh Ahí lo saqué Por mucho que yo no tenía mi agarre No estábamos moviendo los dos, ¿no? O sea Yo no daría falta Pa' mí Mira, mira, pa' afuera Venga, a tu puta casa Yo estoy dando pataditas Un poco como que sé hacer judo, ¿no? Pima Patadita Problema No quería dar patadoncio perdido Porque él me iba a hacer esta O sea La última vez que di patadoncio perdido Me hizo literalmente esta Le metí la patadita y pim Y no Dije Vale Que me gane de lo que sea Menos de eso Ay, ay, ay Mambo Kings No me hizo nada No me hizo nada Pero él seguía bailando capoeira Se toca un poco el pendiente Y se pone panas Yo Él diciéndome Que tengo que hacer Pero yo No, no Yo sé Yo sé lo que tengo que hacer No te preocupes Ahí está Le pillo la nuca Ojito que tengo mi agarre Problema Por mucho que yo le esté agarrando arriba Él también me tenía aquí agarrao El cabrón Y yo sé lo que él hace Tío, vale Javi, que a ver Yo vas a ver esto en YouTube Te mando Te voy a enseñar esto, tío Libros que me leía Antes de competir Para motivarme Pero La libretita de panas La puta libretina A ver si lo encuentro Tengo todo Está llena Esta libreta está llena No hay un hueco Vacío No hay un puto hueco Si lo encuentro, tío Tía Iván Sánchez Rubén de la Caridad Juan Framoya Itorgo Higoche Arnes Melnik Nika Joel Zayas Es que no lo voy a encontrar No lo voy a encontrar Pero bueno Eh Para la gente normal Tenía una página Para él tenía como cuatro Bueno, ya veis que De mucho no sirvió Dale pipas Ahí está, ahí está Vale, la visteis, ¿no? La visteis, la visteis Mira, aquí es la foto La foto de Insta Ahí es la foto de Insta ¿Por qué? En el caso De que yo hubiera Me hubiera dejado llevar Fotito pa'l Insta La subo En mi barrio vacilo En el tuyo marco estilo Y estado de 20 Pero yo ya me la tenía pipeada Y dije No, tu puta casa Y lo separaba Ahí lo que hay que hacer Es separarle Como un cabrón Separarle Vale, veis que no separé nada Pero bueno Hago como que La verdad es que ahí Debería haber trabajado En suelo Porque el tío no es malo Pero es peor en suelo Para mi gusto Es peor en suelo No peor que yo O sea, peor que yo No es nadie Pero digo Peor que de pie Ahora bien No, pa' mí No Y pa' él No, 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 no Vale, faltita pa'l Pipas O sea, si antes ya no tenía Na' que perder Solo 20 euros Ahora ya ni te cuento Problema Eh, fumaba Shisha Y estaba cansado Le pillo, le pillo arriba Me cruza el agarre Mira, mira Te estoy vacilando, eh Te estoy vacilando un poquito Es que él me tiene pillado Ah, ah, la foto pa'lista Y no pa' atrás, pa' atrás Me lo chimplo Me lo chimple Me lo chimple como a Snorlax Es que yo era mucho también De la fotito de De pa' atrás, ¿no? O sea, un uranague Que es la técnica más bestia Que existe en judo Que es pum Hacia atrás y desnucarle Problema Él se ponía en modo Eh, gatita presumida, ¿no? En plan Le intento levantar Mira, mira, mira Le intento levantar Le chimplo, le chimplo Pero mira Se pone modo gata Y yo ahí me pongo tenso Y digo, no puedo, no puedo Hostia Ejerce presión No, no Le tengo arriba Vale, tengo mi agarre Solo me faltaba esta manga Problema Como tenía agarrado la salapa Dije, ahí me tiene Ahí me tiene Ah, intento una mierda Intento una mierda Me hace Guasari Es que intenté una mierda ¿Por qué? Por ponerme nervioso, tío Porque estaba nervioso O sea, lo que hice aquí Es literalmente una puta mierda Esto no es nada O sea, esto es Hola Espera un momento Que te chupo Tres veces la pinga Méteme la hostia Por favor Dámela, me apetece la hostia La mente a veces te la juega, ¿no? En plan ¿Crees que vas mal? Cuando realmente no vas tan mal Obviamente, iba perdiendo Sí, pero es que solo llevaba una falta Me rentaba más Empatar Que jugármela por 20 euros Vale, no Me rentaba más los 20 euros Pero esto que hice Es una mierda De hecho, hasta él se quedó un poco pensando Rollo ¿Le dio un bug? Está bien ¿Necesita algo? ¿Necesita algo? No sé ¿Un vasito de agua? Es que esto Me quedé aquí Rollo Y le doy un abrazo Rollo Tírame ya De verdad Tírame ya Pumba Primera hostia Medio punto Soy su normal Le pillo Le chupo la polla O sea, luego ya le chupo la polla Un rato también Volvemos Y yo Hostia, la lié Bueno, ¿qué hago? Espera que me haga un baile Claro, ahí él Ya mantenía un poco más la distancia Me quería meter la hostia Obviamente Pero ya no con tanta ansia Me agarra No tengo agarra O sea, aquí ya estoy jodido Nivel mil Me vacila No me tira No me tira No me tira No me tira, hombre Caí boca abajo Esas eran las dos buenas Porque como digo siempre No es bueno el que hace muchas cosas bien Es el que hace una o dos perfectas Y este tío tenía el osoto Gary Y la puta mierda esa, tío ¿Ves? Es que estuve a un segundo, eh Si hubiera seguido me tiraba O sea, esto me mata Me manda con los pies pa' puto Cuenca Sí, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Tinky Winky? Hostia Pero entendería que me sacaran otra... Ahí va el pipas Oye, oye Casi te la hago, eh Javi Cabello Casi te lamo un poco los cabellos Mira, mira, mira Mira los caballos Vale, me tiene dominado 40 segundos No hago nada ¡Otra vez! Lo peor es que la hago otra vez, ¿no? Digo, mira Os voy a decir lo que pensé en ese momento Dije Voy con la derecha ¿Qué va? Hago capoeira Mira, mira Derecha capoeira Y dámela, dámela Ya está Me hizo algo O sea, él hizo algo Él hizo algo para tirarme Necesitó usar algún tipo de fuerza centrípeta Magia Necesitó algo Mira Dime si necesitó algo Es que soy una mierda, tío Movimiento rectilíneo uniforme Es que soy una mierda, tío Soy una mierda Chicos Si algún día os gusta una chica Hacerle esto Hacerle esto De verdad Le va a gustar muchísimo La capoeira Nada O sea, él no hizo nada No hizo nada No hizo absolutamente nada Pa' tirarme Esto ya era en plan Si yo Pierdo por mí mismo Vale, me rayo Pero es que aquí no me jodía perder por mí Me jodía por el equipo Rollo ¿A qué puto su normal acaban de fichar? Pa' un equipo, tío ¿Para qué me ficharon? Y lo peor es que me recomendó Guille En plan Rollo Guille dijo Nah, pillar este pavo es muy bueno Vale, es muy bueno Mira Y es que mira la cara, rollo Mira la cara Mira la cara Vale, no hay cara ¿Por qué? Porque se moría de vergüenza verme la cara, tío El niño sin piernas al que Maradona le metió un gol Ajá, ya, ya Es mi amardo ese Yo lo peor es que me cagué, tío Le doy un abrazo Me voy rayao Bueno, parece que se está haciendo ¡No! Está Javi Cabello en el chat Está en el chat ¡No! Este puto pavo está en el chat Acabas de entrar ahora, hermano Guille, dile que estoy viendo esto Y me estoy partiendo No, no No O sea, este tío No sabe ni que soy youtuber Ni ve No vio un streaming mío en la puta vida Ve uno que me... No No, tío ¿Y qué estás aquí, tío? Hermano Tengo tu número Llamadita de panas Dime que sí, bro Cógeme, hermano Cógeme, por favor No me coge Qué hijo de puta, tío Quiere mantener la privacidad Javi Cabello Pues nada Ya que no me coges Te lo iba a decir cara a cara Para que veas que no soy feca Pero ya te lo digo a través del streaming Porque ya que veo que no te atreves Para el próximo vas a comer palomitas, tío Vas a comer palomitas Viendo cómo te reparto a hostias Poquito a poco Una Otra de mantequilla Una de estas de colores, ¿sabes? Porque es lo que vas a ver ¡Colores! Vas a ver el puto álbum de J Balvin completo En HD Estoy acalorado, eh, chicos Voy a... Voy a quitarme esto Que estoy sudamio Aunque puto flipas Bueno, no Es que va a ser lo mismo Va a dar igual Por lo tanto Bueno, vamos a seguir reaccionando Hostia puta Vale, os pongo en situación Bryce El tiburón De nuestro equipo No había perdido Ni un solo combate Nunca En toda la liga Ni uno No perdió ninguno Le tocaba Contra el subcampeón de España De ese año Javi Gallego Conocido, ¿por qué? Por la intimidation Ahora mismo Se estarán cagando de risa Si lo están viendo Porque no saben De qué coño hablo Pero os lo voy a explicar ¿Qué es la intimidation? Lo que hacía este puto cabrón O sea, este tío Me da igual que lo vea Este tío es un cabrón ¿Por qué? Porque va a hacerte judo Va a partirte la cara Pero aparte va a hacer Que te sientas mal, ¿no? No quiere hacerte sentir a gusto Quiere que tú digas Joder, parece que estoy viendo Un puto vídeo de Lana Roades Pero con ella adelante, tío En plan, me siento mal Con mi madre al lado Pues lo mismo ¿Por qué? Porque este hijo de la ruina Volumen 7 Te tira, ¿vale? Y cae boca abajo Pero cuando tú caes boca abajo ¡Mis cojones! O sea, mis cojones Esto es tu cabeza Se pone encima tuya Se pone así Se pone así Se queda aquí el cabrón Y va detrás tuya Y yo salo Bro, déjame respirar Que me pases el puto COVID Esto era 2018 Pero te mira así O sea, esto es tu cabeza Y está así ¿Me dejas despertarme, tío? Por favor, que estoy durmiendo La intimidación Único problema A un tiburón no se le puede intimidar Hermano Esa es la diferencia Vale, aquí va Este era combate muy, muy, muy tocho Muy, muy, muy tocho El mejor de nuestro equipo Contra el subcampeón de España de ese año Y eran muy, muy, muy fuertes los dos O sea, esto era la fuerza en estado puro O sea, Bryce era un tío Que literalmente se cargaba a los de 100 kilos Él pesando 80 Se mataba a los de 100 Igual que mató a mi puta cámara Aquí ahora mismo Hostia, Buda Bueno Mira la hostia Le acaba de soltar un puto tocho Que mira el móvil ¿Me estás llamando? Pero no, no Yo quiero verte a la cara Javi Cabello Llámame por FaceTime Bueno, no coge Javi Cabello, tío Pero le llamaremos en la próxima Es que no me aparece O sea, de verdad No es excusa Chicos Si estáis viendo esto en YouTube 10.000 visitas Son visitas Y le llamo en directo Voy a entrenar con él Te estoy llamando, cabrón ¿Cómo me estás llamando? ¿Dónde? ¿Dónde me estás llamando? Wow, me estás llamando Wow, qué llamada, tío Alejandro Ziz Empezó a estudiar telecomunicaciones No sabe hacer una videollamada Hola ¿Dónde está? ¿Dónde está la llamada? Venga, para la próxima Para la próxima 10.000 visitas Y llamo a Javi Cabello Para la próxima te llamo Aquí está Bryce Pereira Le mete una hostia Le suelta una hostia Le da en el ojo Y luego otra, eh Fue una, fue un crochet doble Fue crochet doble Mira, hostia No, 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 mira, mira Hostia en el ojo Y toma otra Mira Fue doble Boxeo Estamos viendo boxeo Pim, pam Hostia Quitarle un ojo a un tiburón Podías haber ganado, tío Ahora estás jodido Ahora estás jodido, tío Pero bueno Otro cualquiera hubiera llamado al médico Ay, mi ojo Quiero descansar Después de 10 segundos de combate Bryce no Bryce solo necesita Pensar en el mar Pensar en el sonido de las olas Y ya está Vale, los dos trabajan Suelo Es que son los más fuertes Son los más fuertes Bryce era Hostia, le intenta luxar, eh Ojito a las piernas Su brazo Ojito a su brazo Ojito a su brazo De verdad que no me acuerdo Cómo acabó este combate No me acuerdo Solo sé que Bryce no había perdido ninguno Le inmoviliza, le inmoviliza Mis cojones Vas a inmovilizar a un puto tiburón Hay que pillarle las aletas Primero Es que Bryce no sabría deciros Que agarre tiene Porque Bryce es un tío Que se adapta muy bien Si le agarran arriba No tiene fallo Te agarro abajo Me agarras abajo Te agarro arriba No tiene fallo Con la izquierda Pues con la derecha A Bryce se la suda Bryce tira de El mambo dominicano Que le corro en las venas Y ya está A ver, honestamente Le hubiera dado Mira, esa es la intimidación Pero ahora se la hizo Bryce a él Yo honestamente Hubiera dado a Bryce Una falta Soy honesto También digo Cuando al otro se la den También Es que no ha habido un ataque Que digas tú Me cago en mi puta virgen Ahí está Mónica La entrenadora de Bryce Gritándole Que vino a vernos O sea, vino desde Galicia Solo para vernos Ay Yo Bryce Yo te hubiera dado Tú qué opinas ¿Qué opinas Bryce? Sido, vale Sí, perfectamente Es que el Javi Gallego Es un tío muy táctico Muy técnico Sobre todo, tío Aparte de ser fuerte Que te mete una hostia Y te manda al cielo A tres metros exactamente También sabe mover bien Sabe mover bien Pero mira, mira Bryce Mira Bryce Le intenta sacar, ¿no? Le intenta igualar Bryce quiere estar empatado Quiere decir Mira, ni pa' ti Ni pa' mí Soy humilde Tú quieres una hostia Hostia, vaya patada Le mete el cabrón, eh Vaya patada Le mete Mira, ahí, ahí Se tira al suelo A ver, yo le hubiera dado Un Sido ahora Va a Javi Gallego Es este Uno era Javi Cabello Y a otro Javi Gallego Mira, se frota un poquito Se frota un poquito Un minuto Va perdiendo Bryce Por una falta Mate Vale, vale Le van a poner falta Le van a poner falta Le van a poner falta Sí Empataos Empataos Bryce ya está tranquilo Está en su hábitat natural Hostia Una entrada un poco roñosa Bryce en suelo Ya Bryce Te voy a decir una cosa Eh Hacer de pie Contigo Me ponía malo, tío Me ponía malo Porque Blanco Ni un ataque aún Ya, es cierto Pero te voy a decir una cosa Hacer contigo de pie Me ponía malo ¿Por qué? Porque me matabas O sea Depende de tu día Depende de tu estado anímico Porque algún día Tú decías Oh, hostia Vamos a hacer un combate Tío, aquí de panos Eh, que te mato Pero los días Pero los días que tenías cruzado Un cable Me daba a mí En pánico, tío Entrenar contigo Me daba pánico Pero en suelo no, tío Porque en suelo no Porque puede que al final del combate Sí que me cogieras dos, tres veces Pero No niegues que en suelo soy bueno Di la verdad Delante de doscientas personas Di la puta verdad ¡Dila! Sousa Ni lo intentes No leo Pero ¿Cómo que no leo el chat? Javi, es que van a salir los números Van a salir los números Los enseño Los enseño No está tu número De verdad, tío De verdad Luego si quieres hablamos por Instagram Hermano Por mi vida, tío Que no está tu número Tu notificación No está nada Si no le llamo Se pone nervioso No Error en el Mira Error en el chat de vídeo Error en el chat de vídeo Ahora sí Llegó el momento Saluda a todos los panas Pero bro ¿Desde cuándo estás en el puto chat? ¿Viste nuestro combate? He visto todo Joder, qué grande, bro Tío A ver Sé cien por cien Honesto, ¿vale? Tú puedes dejarme en la puta mierda Al igual que yo voy a decir Toda la vida, tío Pero dime Honestamente ¿Qué pensaste en ese combate? ¿Sensaciones? No sé, tío No sé, tío Hace mucho Ya Es que ya pasó Hace la hostia, ¿eh? Yo te conocía Yo te conocía Sabía quién era Pero sabías quién era Un poco por los memes Más que por Yudine ser bueno A ver Yo no te conocía Antes Pero desde Canarias Sí que te conocí En Canarias fue la primera La fotito legendaria Sí, sí Esa Pues bro, tío A mí Escucha Hay algo que comenté Bueno No me vas a ver Pero es para que te vea la gente ¿Vale? Vale Yo en ¿Cómo se dice? En el último directo Expliqué Que a mí me apasionaría En plan Me encantaría La muerte Volver a Yudine Problema También quiero enfocarlo En plan Me gustaría pues Grabar cómo voy a la competición Y todas esas vainas Por eso, tío Mira Yo vivo cerca del gimnasio No puedo decir más Porque no puedo decir Dónde vivo Pero ¿Por qué zona? No pudo decirlo, tío ¿No puedes decir Boadilla, por ejemplo? Vivo a varias rotondas De Brunete A varias rotondas Sí, 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 sí ¿En serio? Sí, 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 sí A varias rotondas Ahora bien Te voy a decir una cosa Buah, es que no sé Pa' qué lo he dicho, tío Joder, pero bueno No, no Ese es el fallo, tío Ahora te hablo a ti Yo de panas, ¿vale? Porque estamos tú y yo Y te voy a ser 100% sincero Lo que yo pienso Dentro de El baremo Que tengo yo Para ir a Joder Puedo ir a varios gimnasios De hecho hay gimnasios Que me han hablado Que quieren que vaya Por el tema de dar promoción Y toda esa vaina ¿Sabes? Porque quieras que no A ver, tengo El cierto nivel de influencia Y si hago judo Pues mola De hecho El último vídeo que subí Llegó como a 50.000 visitas Y eso mola la hostia De judo Yo te he visto Yo te he visto Y yo estoy tranquilo Joder, vale Entonces, ahora bien Problema Yo no quiero Ser en plan Mítico pringadito De Buah Voy aquí Y vengo aquí con la cámara En plan Youtuber a grabar Y no me imagino a Nicoloff Mirándome a los ojos ¿Sabes? ¿Sabes cómo va el rollo? En plan No quiero Tío, vosotros vais a ir A partiros la puta cara Vais a ir a mataros Y entonces yo no quiero En plan Ser Hola chicos ¿Sabes? O sea, tú te apuntas al club Y puedes venir, ¿sabes? No te impide No hay un corte ¿Sabes por qué te digo? Claro, pero igual En vez de ese más O sea, que fuera del gimnasio Lo tendréis Pero En vez de tanto rollo Vacileo Igual sois El gimnasio más serio Como para que entre un youtuber De mierda A grabar sus mierdas No sé, ¿eh? A ver, eso no tengo ni idea La verdad No te puedo decir yo Porque yo que sé No tengo ni puta idea Pero Puedes venir a entrenar Sin problemas Seguro O sea Y si quieres yo lo hablo con Kino Y se lo comento Mira que yo Ahora fumo shishas, ¿eh? O sea Si iba jodido de cardio No me imagino ahora A ver Por lo que han dicho En los vídeos A shisha Y tampoco Joder No, no Pues me apetecería mucho Pero claro Es el rollo de Podemos hablar, tío Podemos hablar Pues sí, mira Hablamos Y se lo comento aquí, ¿no? A ver Lo de grabar y eso No tengo ni puta idea Vale Con eso ya me verificas que no Perfecto Porque si no Vale, dime No te puedo decir que no Porque tampoco lo sé, ¿sabes? Ya, ya Yo no tengo ni idea Vale Entonces Si quieres te lo comento Vale Es que Me da vergüenza, tío No te lo voy a negar Me da vergüenza A ver A ver Que hay No Yo que sé No es todo Un único campeón del mundo Hay más gente, ¿sabes? Hay más gente Claro, claro, claro Pero es que es de un extremo al otro O sea Bueno Nikolov es mítico Joder Quiere ganar Quiere ser bueno Y yo también ¿Qué coño? Yo sé Tío Para mí Y lo digo aquí No porque esté hablando contigo Si estuviera hablando con Soti Yo se lo diría igual Para mí el mejor gimnasio Es Brunete De Madrid De Madrid es Brunete Vale Ahora bien Por eso Hablamos Tío Mira Hazme caso a mí Vale 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 Te escucho Te escucho Y luego Pues si te mola Pues te apuntas O vienes más O lo que sea ¿Sabes? Y de puta madre ¿Sabes? Que no hay ningún problema Que esto no es Yo que sé Que es un club al final ¿Sabes? Ya, ya, ya Pues Lo tengo en cuenta Tío Pero bueno Ten tú también en cuenta La semenda somanta De hostias Que te voy a dar Cuando te vea Eso es Eso es Yo creo que lo grabes ¿Quieres que la grabe Y la suba, no? Pues nada Voy a seguir aquí Reaccionando a nuestros combates ¿Quieres despedir a los panas? Lo que sea Te mire un ratito más Venga Ahí está No Pero despídete Diles algo Que les quieres Que se suscriban Un besito Te vas de madre Que me ha zurrado un ratito Este rati Chicos Estoy sudando Para mí esto es importante Tío Porque para vosotros Va tío Vete a entrenar Sigue reaccionando Tío Chupa polla Ya vale Pero este tío Acabáis de ver un vídeo Un vídeo donde me parte la cara Y estoy hablando con él De panas Para ir a entrenar A su gimnasio Para ser bueno Y ser youtuber Tío Hostia Estoy sudamión O sea Ya por tema Que estoy todo cargado Y tal Pero ¿Qué hacemos? ¿Seguimos reaccionando? Me estoy meando Chicos Espero que os quedéis Porque Vamos a acabar De reaccionar A esta batalla A este puto Batalloncio eterno Y luego Se viene Lo que dije al principio Si hubierais estado Sabréis lo que vamos a hacer Pero Dejadme mear Por favor Me estoy meando A puto full de mango Mientras tanto No sé Código myprotein Exclamación mil mierdas Exclamación tagoya Para seguir a A mi cabello Voy a mear Tío Me estoy meando A puto gas Os quiero Pero bueno Seguimos reaccionando Ahí está El tiburón Contra Javier Gallego Aquí es cuando le sacan La falta Y van empatados Ahora bien Recuento anterior Habíamos ganado el primero Porque el otro no se presentó El segundo Perdimos El mío Perdimos O sea Íbamos 2-1 Íbamos perdiendo 2-1 Ahí va Y van empatados Queda un minuto de combate Y el Bryce Ya se está cansando De ser buena onda Porque el otro Va mucho a buscar El ataque falso A decir El ataque Amor de mi exnovia ¿No? Un poco falso Entonces Ya se china Se revela Mira, mira, mira Mira que Mira, mira Eso es lo que os decía Esto es lo que os decía Os dais cuenta Este tío Este cabrón Se tiene que poner aquí O sea Se tiene que poner aquí Y Bryce Se tiene que poner aquí Vale Pues este tío Teniendo que ponerse aquí Mira donde se pone La intimidation Joder, cabrón No, venga Date otro paso Pa'lante ya Es que Bryce Tiene que estar aquí O sea Están cabeza a cabeza Cabrón Déjale respirar Este tío Tiene que estar aquí La intimidación Pero mira, Bryce Se la suda Bryce se la suda Dice Ya voy, ya voy No te preocupes A ver Yo sé si el árbitro Le diría que se echara Un poquito pa' allá Pero bueno El árbitro sabe que La intimidation Necesita Ahí va Bryce Hostia La medusa La medusa en la cara La medusa Vale, vale Falta Blanco Blanco no hace nada Blanco no hace nada Blanco vale Ataque roñas Ataque roñas Bryce hace un poco La que no me conoce Se frota un poco La pierna Se echa un poco de frenador En los pelos Y el Oh, espera Esto no se lo puede decir A un árbitro El árbitro le dice Te pones Y el No, espera Le manda a él Al árbitro Y el árbitro no le dice nada Ponte No, no Espérate tú Te esperas tú Vale No, no Venga, ya estoy bien Venga Medio minuto Medio minuto El pan a Bryce Tiene que sacarle Vale, ataque roñas Ataque roñas Le tiene agarrado Vale, vale Esta es la roñosa Le tiene agarrado Tú no puedes Esto se llama agarre pistola Tú no puedes agarrar El kimono así ¿Por qué? Pues porque puede ser lesivo ¿Cómo? Ni puta idea Pero son las normas ¿Por qué en tenis No puedes jugar con la polla? No sé Pero no puedes Pues en judo tampoco puedes Por lo tanto Bryce Por eso no ataca Está levantando el brazo ¿Para qué? Para que el árbitro lo vea Eh, eh Hermano Mírame esto ¿Qué tal? Te disparo Te hago unos fuletazos Mira, mira, mira Mira, mira Y él Eh, mira Samba Mete samba Javi Gallego Si ves esto ¿Me puedes explicar ¿Por qué ese giro de 360? Me benefica Es este tío ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? No, tío Es que no me llames más ¿Quién me llama? Eh, vacilas 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 Un poquito Un poquito Un poquito Vale, aquí estábamos ¿No? Vale ¿En qué te sirvió a ti Hacer este giro? Es falta Eh, vale Ya no es falta ¿Por qué? Pues porque te hiciste un giro Vale Va ganando Bryce Con dos faltas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, ya no hace La intimidación, eh Ahora es él El que está intimidado Mira, Bryce Toma, hostia Toma pa'l suelo Toma Te muevo Venga, toma, hostia Toma, hostia Toma, puta Rodillazo Toma Toma, coño Dale más Dale más, mambo Metele un poquito De mango maraca Toma, toma Toma, toma Toma Ah, fue ataque bueno, eh Fue ataque bueno ¿No le saca otra falta? Ay, qué putada, tío Qué putada Porque no gana O sea, gana Pero no gana Con los máximos puntos Por lo tanto Íbamos dos a dos Respecto a victorias Pero respecto a puntos Iban ganando ellos Porque nos dieron más hostias Principalmente a mí Entonces Eh Se decidía todo En Guille Guille tenía que decidir Todo Contra el que había sido Subcampeón de España De su peso O sea, creo que de menos 100 O de menos 90 kilos Ah, cid subnormal El sonido de discor Es por la carta No porque te llaman Pues él por lo menos Compracartas No como tú Que vas muy de bacano Pero luego no apoyas Solo me insultas Solo te ríes de mí Solo me haces el mal ¿Dónde voy a hacer yo a ti Unos osotogaris? Si quieres, eh Que mucho hablo de que Le parto la cara a uno Pero aún te lo voy a partir Aún llamo a mi pana El Bryce Pereira Y te hacemos un rambo En el pecho del jambo Igual, eh No sé, eh No sé Está todo ¿Qué es la carta? ¿Qué es la carta? Cid, métete en Discord Y nos ponemos Los tres en llamada Si me dices esto Ahora Es porque sabes Que algo va a pasar Y quieres comentarlo tú Pues te voy a meter Buen setup Sí, bueno Tengo una cámara de portátil Como puedes ver Es impresionante No, no, no Te veo fresquito La verdad Parece mi profe de mates De clase virtual La ganga al completo Equipao Sí, sí Ahora sí Ahora que tengo voz Me gustaría dejar claro Que yo no recomendé a Cid Vale El presidente me preguntó Si Cid está disponible Y yo dije Bueno, está disponible Vale Solo quería decir eso Cid soy yo Para el que no lo sepa Vale Bueno, vale Lo siento Aquí me conocen como el Pipas El Pipas Dicen que Bryce Se parece al Chupitz Hostia Igualitos Bryce ¿Algo que tengas que decir De estas batallas? Buah, tío Y no sé Que me de vergüenza, tío Imagínate yo Imagínate yo Tú tienes más flow No sé, tío Lo mío yo es Tío, como ya Pero hostia Yo tengo flow Como el caso No es bonito No, pero Bryce Yo quiero que tú me expliques Porque es verdad, tío Y me lo puede verificar Guille y cualquiera Que tú En plan Según como sea el otro Vacilas, tío En plan Tú, si el otro es buenísimo Eres buenísimo Si el otro es un roñas Vacilas, tío No vas a matarle, tío Joder Pero así Como tú tienes la libretita tuya No, al fin y al cabo Yo también sé con quién hago Y si A ver Si sabes también Con quién haces No lo voy a reventar Y siendo humilde No es de ir de puto sobrado Pero al final Joder No sé La humildad No crees Quiero mandar un saludo Al papo que dijo en el chat Están mayores Hombre, a ver Tenemos tres años más Que cuando estamos en esa competición ¿Vale? Yo peso como 20 kilos más Hostia Están todos rollo diciendo Parecen mis profesores Poniendo el classroom Te llama Sousa Que es el moderador del canal Dice que eres un sobrao Dile algo No, no, mátalo Puedes decirle lo que quieras Saco la aleta a pasear Y esto es Bueno Te vas a ver tú Dejadme explicar a mí una cosa Guille ha querido hacer la llamada Podría haberla hecho en cualquier momento Pero quiere hacerla ahora Di qué pasa Mira, se ríe ¿Qué pasa? A ver Ahora se viene un combate mío Y cuando se depende de Guille Guille responde Vale Pues os aviso Para que no os hagáis una paja Que mientras reaccionemos Están vuestras caras puestas ¿Vale? Joder Esperad un momento Os voy a poner Captura Esto Buah, esto voy a tardar Captura de ventana La peña va a estar más aburrida ahora Escuchándonos a nosotros Es que Lo que pasa es que yo lo comento Como un retrasadito mental Vosotros lo vais a comentar Rollo Vale, parece un buen Wasari La verdad Parece que está moviendo Bastante bien la solapa Nada Este combate está guapo Hay patadas al final Yo no me acuerdo de este combate ¿Tú te acuerdas, Bryce? Yo no me acuerdo ni de los míos Yo me acuerdo de todo A ver Yo sé O sea, sé que no perdí ninguno Pero yo los veo Y digo Algunos tengo que perder Fijo, tío Que no me acuerdo Tengo que perder alguno El friki del judo soy yo Y yo me acuerdo de todos los combates Es que tú y tu padre Sois muy Muy amantes del judo, ¿eh? Yo es que me aburro Y veo vídeos de competiciones Porque ahora Pierdo en todas Entonces veo Los de las que gané Vale, me había olvidado de esto Yo estos putos vídeos Yo no los tengo, ¿eh? O sea, yo No, a mí me los mandó hace nada Ah, bueno O sea, tampoco los quiero Porque no los veo No los veo Pero Si quieres te paso La final del gallego de 90 Esa, esa me gustó Pero después Después podemos sacar La del sector Si quieres La del sector Que también ibas a ganar Pero al final A ver, poner un poquito Está muy bien Que os partáis la madre Pero poner un poco en contexto La cosa es que Bryce Al igual que yo No daba el puto peso Y entonces se acabó subiendo Al peso de Guille Y cuando se subió Al peso de Guille Digamos que Le dio de hostias Y Guille estaba tochinao Y un día le ganó Y ya está En la jornada anterior Al día siguiente Teníamos el gallego Y el puto Bryce Que no quería bajar de peso Porque iba sobrado Y ya estaba clasificado Pues se pegó a mi peso Y me ganó el muy cabrón Y al año siguiente Le gané yo Hostia, puta del mundo Pero me Me ganó el más veces, creo ¿Quién creéis Que ganaría una batalla? Eh... ¿Guille? No, no, Guille o J Dalmau Con armas Podemos descubrirlo En unos meses Estáis invitadísimos Joder Venga, vamos a reaccionar ¿Vale? Venga, venga Tenéis que poner el directo Bryce, tú No sé si podrás verlo A la vez que estás en Discord Sí, sí, ya lo tengo puesto Vale, vale Estoy full equipo Tranquilo, no te preocupes Perfecto Pues Guille Eh... El directo es tuyo Por favor El directo es tuyo Bueno, Guille Si quieres di algo Si quieres di algo Si salgo mirando para un lado Es que si salgo mirando para un lado Es porque tengo dos Dos monitores, eh Bueno, a ver Facilando Bueno, si quieres di algo De tu combate Si te apetece No es necesario Vale, mira Os voy a explicar Este tío Más o menos De fuertes como yo Y como bien dijo El Pipas A mí me gusta agarrar arriba Entonces yo aquí estoy haciendo Él me está como defendiendo Y yo estoy haciendo Amagos de ataques Para que le saquen Sido En plan Me está bloqueando Tal Así un poquito el cuento Para sacarle un Sido Y ponerlo ya en mi terreno Ponerlo un poco en su sitio Lo que viene siendo Ay, ay, ay Uy, 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 uy Pero a ver Cuenta en plan Tema sensaciones Tú Sé honesto Al igual que todos lo somos Estabas Te veías inferior Veías que le ibas a ganar Yo Yo contra este tío Había competido el año El año anterior en liga Y había perdido Porque me comí una hostia Que pique con la cabeza En el suelo Y quede tonto La hostia igual Igual de grande Que el piano Como un piano Que decías antes Que se iba a comer el pipas Más o menos O más grande Yo creo que un poquito Más grande incluso Fue la legendaria foto Esta Tú tienes una foto Que era la mítica Que te vacilábamos la hostia De la liga No es esta Eso fue en la tercera jornada Eso fue el último combate Eso tiene una historia Mucho mejor Mucho más trascendente Bueno, aquí chicos Para el que no esté entendiendo Guille tiene su agarre Pero Guille está vacilando En plan Quiero sacarle Sidos Porque Corrígeme si me equivoco Estabais muy fuertes los dos Y tú vacilabas con pataditas ¿No? A mí me gusta entrar Osotogari O Haraigoshi Para el que sepa de ayudo Y entonces Ves, me gusta ahí Cuando consigo cruzar la pierna Y tal Y este tío No me dejaba Entonces me defiende Y tal Vale, o sea Estabais a defender O sea Tu intención en ningún momento Era darle una piña En ningún momento Como dijiste Íbamos perdiendo por poquito Entonces tampoco O sea No quería Tenías que ganar Tenías que ganar Para ganar nosotros Pero yo confío Y al final Siempre se pone nervioso Ataca un poco Tal Ya veréis Tú confías A ver Realmente Aquí no Aquí se podía Podía haber Ikiwaque Podía haber empate Por lo tanto Muy confiado No podías estar Porque te quedaban 50 segundos Y ibais empatados A ver Yo Un poquito nervioso estaba Porque este tío Se supone que Sobre el papel Es mejor que yo Y pesaba más que yo Pero bueno A ver qué pasa ¿No? Espera Estaba viendo el chat Porque hubo uno Que dijo Buen directo Un tiburón El Shokas Y el Pipas Es que tu manera De hablar tío Pero se la diste No la vi tío La piña La piña La piña Ah te entró Hostia Hostia que buena tío Claro que se la di tío Es un puto juego Con esta mano A mí cuando me agarran arriba Me jode que flipas Como que un juego Nada es un juego Ahora claro Me habló Peña El día siguiente del directo Diciéndome No sé qué mierda Dijiste En mi combate De Tienes la polla Como un toro No sé qué Hostia Aquí tenías solo que aguantar No tenías pensado Ya tirarle En plan Ya eran 20 euritos Tú querías Chilling Ahí lo que me cunde ahora Es como él tiene que atacar Y yo contro bien Pues dejo que agarra Que ataque para contrarle 6 segundos Y tu padre gritando como un cabrón Las pataditas Las pataditas A vosotros os cae muy bien Pero yo no lo soporto Cuando estoy compitiendo tío Porque luego lo escucho tío Me da una vergüenza No normal Grande entre los grandes Pero joder tío No fue la polla Este estuvo intenso la verdad Este encuentro Pero no fue el más intenso Yo creo que el sotillo fue peor No pero este mira No me da la mano ahora Al acabar Bueno es que voy con retraso Mira esto El último vídeo lo vio eh O sea por si Si quieres decirle algo Lo que sea Si me llevo hueco con él Joder si yo hablé El año pasado con él El año pasado Joder el año pasado Sí joder No me dio la mano Joder Mira tú dale para la Si ya te la Si que te la dio Tú inventas Tú tienes un puto problema tío Si te la da Pero mira Se pira para atrás ahí y tal No mira Tú sacas mierda De cualquier lado tío Si soy peor tío Si se lo estoy viendo Pon ahora saludo por equipos Ya verás Ah el saludo por equipos Ya verás Vale 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 Yo sé de lo que hablo Jajaja Guau Guau Dale para adelante Hazme caso Pero si lo estoy viendo Bueno vale Se va Enseña un poco Eh Su pechamen Vale sí La verdad es que se chinó Se te saludó solo a ti La verdad Y tío Y al final del combate Mira me mete ahí Un pojocito por la espalda Ya verás Mira voy a buscar Una cosa que tengo aquí Guille Que creo que te va a gustar Dame 10 segundos No no Yo creo que sé Lo que vas a buscar No tranquilo Deleitadme ¿Qué vais a buscar? Te tiene que gustar tío A ver si se ve tío Vale El contexto es Ese es el combate En el que me ganó Pero bueno Yo si quieres Le puedo pasar el vídeo A ver espera Espera Bryce Enséñalo Enséñalo A ver tío Ese eres tú tirándole No 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 lo tiré Parece Pero parece Pero esto Esto es mentalidad Como dices tú Mentalidad de tiburón Yo creo Pero Bryce Pero Bryce Una cosa ¿Tú alguna vez Tú alguna vez Has sentido algo por alguien En plan Sentimiento ¿Sabes qué es? Nada nada Los tiburones no nos sentimos No tenemos sentimientos Nada 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 tío Bueno ¿Y qué? ¿Cuenta una historia o algo? ¿Qué quieres decir ahí? Esto Yo lo tengo aquí Todos los días A levantarme tío Yo lo veo ¿Sabes? Y digo tío Esto no se puede Y digo no se puede repetir Tío A este tío Yo lo veo tío Le río una puta oreja Tío Esto es para que no Pero lo quiere Lo quiere mucho ¿Y esto Bryce? ¿Qué pone aquí? Campeón absoluto masculino Chicos No tiene que haber piques ¿Cuándo? ¿Cuándo nos vamos a reunir? Venga decírselo al chat Porque esto queda grabado Queda en YouTube ¿Cuándo nos vamos a ver Las putas cabrón? A ver Con Bryce no lo sé Pero Yo me ha dado Yo estoy por Madrid En octubre Que tengo una competición De un deporte Que estoy practicando ahora Y el judíne Nada afuera Ya no haces judíne El que no hace judo Eres tú cabrón A ver Octubre Yo ese fin te lo guardo Bryce Respóndeme una cosa tío Te quiero meter aquí En compromiso Delante de todo el judo español Tú siempre vacilabas Royo Nah Ahora dejo el judo Estoy en fútbol Tal Pero nunca llegaste a dejarlo ¿Qué vas a hacer con tu puta vida? ¿Cuál es tu propósito judístico? Que digas ¡Me cago en Dios! Es más Joder Es más Yo siempre que pueda Voy a seguir Seguir Y voy a seguir entrenando Y es más Aún hablé ayer Con mi entrenadora Para ver qué competiciones hay Ahora que victorías Se vuelven a retomar Para seguir compitiendo Es más En el último campeonato de España No me fue nada mal Y al final Cosas como esas Son las que te dan Pues más Al final más ganas Para seguir Hasta que no le gana Dale nieto No me quiero retirar Y ya está Y pum Bueno pues Dime Pero Sabes que tengo el directo En otra pantalla Sí Dime Bryce Dime A ver Poner fecha Poner fecha Y yo me planto en Madrid No tengo problema A ver El problema Es que Dalmau Está acostumbrado A que si entran furtivos Les parte la cara Igual A él le da igual Un dinosaurio Que un tiburón ¿Sabes cómo va? Nada Siempre Medidas de seguridad Ante todo También Siempre 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 Pero además Allí creo que Es un hábitat Que a mí me gusta Porque tenés zona Zona húmeda En el jardín Creo Que sabes que no puedo estar No puedo estar muchas horas En el exterior Sin agua Y sin proteína Tampoco puedes Porque si no Las branquias Se joden Claro Claro Pues nada chicos Decir algo Para despediros Ha sido un auténtico placer Aunque fuera Cinco minutos Que estuvierais aquí En el punto directino De panas Bueno chicos Bebed monster blanco Siempre ¿Vale? Siempre Esto nada Esto No tío No sé si es la competencia Eso no es my protein Perdón Eso no es my protein My protein La tengo abajo El próximo día Si me vuelves a invitar Te la pongo Estáis invitados siempre El próximo día Lo comentamos entero Me parece perfecto Lo que voy a hacer En el siguiente combate Está muy mal Pero bueno Había que hacerlo Vale a ver Tu vida tampoco me la cuentes Hasta aquí el directino Espero que lo hayáis pasado bacano La verdad es que yo me he encantado Es que se hace larguísimo tío Para los que estéis viendo en YouTube No sé cuánto habrá durado Pero llevamos en directo Dos horas Bueno ¿Qué vas a saber? No te pasas por los directos Lo ves todo resubido Quieres todo en papillita ¿no? Pues brother Vente aquí a apoyar Vente a pasarlo bacano Porque estamos reaccionando aquí a Yudine ¿Te gusta el Yudine? ¿Te gusta el Pipas? ¿Te gustan las pipas? ¿Te gusta el Yudine? Así que chicos Muchísimas gracias Recuerda suscribirte Recuerda dejarte un like Favoritos Sinceramente me sudan Un poco los cojones Pero sobre todo Recuerda ser feliz Hostia Hay que hacer deporte Hay que vivir la puta vibe Y os quiero Porque sois Hispana Verás